En 46 minutos, bueno, pues vamos a Michoacán, porque ahí, pues dentro de todo, déjenme decir, pues buenas noticias. Recordará que le habíamos comentado que el empresario restaurantero, Tariakuri Hernández, había sido secuestrado el lunes. Pues hay noticias, en la línea está de nuevo Javier Ávila, su amigo, es también empresario. Javier, ¿qué pasó y cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita Susana. Pues afortunadamente esta mañana nos levantamos con la sorpresa y con la muy agradable sorpresa de que nuestro amigo Tariakuri Hernández fue liberado con vida. Lo encontraron en el municipio de Erongarícuaro. Al parecer fue abandonado ahí, en la tenencia Lázaro Cárdenas. Los vecinos de la colonia escucharon que alguien pidiendo ayuda, solicitando ayuda y quién iba a pensar, era nuestro amigo. Ahí lo liberaron. Todo esto debido principalmente a la viralización de este caso y la presión de las autoridades que implementaron distintos operativos en la región para su localización. Finalmente, afortunadamente, podemos decir que está de nuevo con nosotros, desde donde nunca debió de haber desaparecido. Qué bueno, qué bueno, porque ya, bueno, ya con este se iban a cumplir casi cuatro días, Javier, y lo que comentábamos el martes que platicamos, pues las primeras horas son fundamentales. Es esencial que la autoridad presione. La autoridad en este caso reaccionó desplegando 200 elementos, se dijo en un inicio del ejército. Finalmente no lo rescatan las autoridades, no dan con los delincuentes y con los criminales, pero probablemente esta presión hace que los secuestradores prefieran, déjame ponerlo así, liberarlo. Así es, efectivamente. Y también debemos de hacer hincapié. El día de su desaparición, el día de su secuestro y el día anterior hubo otros dos casos de desaparición forzada, de los que todavía no se sabe nada. Son personas humildes, son personas que no tienen tanta visibilidad, pero que afortunadamente esperemos que por esta misma presión puedan también ser recuperados. Dos personas más fueron secuestradas el mismo día que secuestraron a Tari. Sí, no en el mismo lugar, en situaciones distintas, pero sin lugar a dudas, si nos falta uno, nos siguen faltando más. ¿También en Pátzcuaro? La lucha debe ser. Sí, exactamente, en la ciudad de Pátzcuaro. Si tienes más datos y nos los quieres proporcionar en privado, con la familia, tú nos indicas, por favor, y en la medida que los vamos a apoyar, pues sabes que cuentan con nosotros, Javier. Bueno, la buena noticia entonces es que fue liberado con vida en Erongarícuaro. Erongarícuaro, es cabecera municipal del mismo municipio, Erongarícuaro. Y lo escucharon que alguien pedía ayuda, ayuda, salen, lo auxilian y luego resulta que afortunadamente se trata de Tariacuri. Efectivamente. ¿Tú hablaste con él, lo has visto, la familia, algo? No, ha estado muy hermético todo, me he puesto en contacto, he tratado de ponerme en contacto con sus hermanos, pero por la misma situación, lo han mantenido con mucho sigilo. Lo principal es, la situación se va a ir desenvolviendo conforme pasen los minutos, esto recién acaba de suceder. Bueno, no, lo importante es que esté bien, de salud, bueno, pues ya veremos emocionalmente, etcétera, pero lo importante es que ya está con su familia, ya por donde estará con ustedes, con sus amigos. Y te agradezco mucho, Javier, que nos hayas dado esta noticia, pues buena noticia dentro de tanto drama y de tanta angustia que se vive en el país, Javier. Qué bueno, ya platicaremos después de cómo está la situación en Michoacán, muy complicada, porque que lo hayan liberado, pues no les deje a ustedes tampoco tranquilos, ¿verdad? Porque la inseguridad continúa, entonces es un escenario bien complicado. Así es, así es, esperamos que esto solo sea el inicio de una mejor coordinación entre las corporaciones de seguridad pública, que es necesaria una estrategia coherente, una estrategia palpable y que dé resultados, porque la vida social y pública es insostenible. Ya no es posible que continuemos viviendo con temor y que esto solamente sea el principio de saber que sí vale la pena la solidaridad de la unidad de la comunidad. Que alcemos la voz, que estemos juntos, que exijamos de manera respetuosa que las autoridades hagan su trabajo, que dejen de ser observadores, que participen, que cumplan con sus obligaciones. Esa es la diferencia, Javier. Los ciudadanos necesitamos unirnos y exigir que las autoridades hagan su trabajo y nosotros el nuestro, pues a cada quien le toca una parte. Claro que sí, claro que sí. Y ustedes lo hicieron muy bien. Entendemos que nuestras autoridades en muchos casos están limitadas por personal, por lo que sea. Pero también entendemos que nuestros gobiernos se supone que deben de garantizar la creación de las condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollar sus actividades productivas y de ocio con tranquilidad y una libertad y paz total. Libertad. Así es, así es, Javier. Pues te mando un abrazo y, bueno, estamos al pendiente. Eres muy amable. Muchas gracias, señorita Susana. Gracias. Un abrazo para ti y la familia, por favor, y por supuesto para...